Gracias, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias a los ponentes que están acá, que vinieron de otras partes de la República. Fue un extraordinario foro. Agradezco a las compañeras y compañeros que nos estuvieron acompañando. Y bueno, fue interesantísimo escuchar la voz de los participantes. No acudió, por ejemplo, el titular de capa, me hubiera gustado que lo escuche, porque no es nada más el tema del agua como se ha estado manejando por años. Sino es el tema de la gestión y el manejo del agua de manera sustentable. Los que hemos firmado acuerdos para que se cumpla la Agenda 2030, me tocó como senadora de la República en reuniones de la COP, en Polonia particularmente, firmar el convenio de la COP como representante de mi país. Y ahí nos comprometimos a llevar a cabo acciones para frenar el deterioro ambiental y los cambios climáticos negativos para nuestra atmósfera y para el planeta Tierra. Entonces, me congratulo de que la decimoséptima legislatura, gracias al apoyo de mis compañeros, particularmente del diputado Humberto Aldana, de la secretaria general de Tepi Gutiérrez, pues pudimos celebrar este foro y de verdad que sí, como dice la gobernadora, haremos historia, porque en el menú de nuestro trabajo sí hay un tema que es esencial y que tenía que ser tocado y se tocó, y de la forma que se tocó, porque estoy feliz de que anteriormente, en diciembre, también se tocó. No podía estar fuera del menú, no podía estar fuera de la agenda de la décima séptima legislatura y ahora estuvo en la forma en que la humanidad, los quintanarroenses, necesitamos abordar el tema, porque nosotros tenemos que entrarle a la gestión del agua de manera responsable y sustentable, no es sólo un tema de números, que en breve le vamos a entrar de esa manera también. Bien, es un tema de, como presidenta de la Comisión de la Familia, me preocupa lo que sucede al interior de los hogares quintanarroenses, de esa célula básica de la sociedad denominada familia. La familia, que es la célula básica, el origen de la sociedad, es desde ahí, en los hogares quintanarroenses, donde tenemos que aprender a generar esa cosecha de agua, captar el agua. En nuestra capital de la República, en la Ciudad de México, ya se está llevando a cabo, para no depender exclusivamente de lo que nos llega entubado, para no depender de lo que nos pueden vender las distintas compañías que ahora lucran con el derecho humano, con este líquido vital para la existencia humana que es el agua. Hoy se recordaba en el foro que hace 20 años no se vendía el agua. Todos en nuestras casas hervíamos el agua, sobre todo aquí en la península de Yucatán, los que teníamos aljibes o pozos de agua o tanques receptores de agua de lluvia, simplemente hervíamos el agua y esa era la que nos tomábamos. De 20 años para acá es que proliferan esos plásticos que han retacado el mar de basura, en la que venden ahora el agua en botellas de plástico. Y lamentablemente se perdieron esas cosas muy buenas, pero ahora la humanidad está obligada a retornar a esas prácticas. Estamos obligados porque el planeta ha entrado a un estrés hídrico, el planeta está sufriendo, los glaciares se están deshaciendo y las emisiones y muchas cosas han hecho que haya una sequía, a pesar de todas estas acciones para contrarrestarla, como son la siembra de millones de árboles que en este país se está dando. Como nunca, como nunca el presidente de la República está sembrando árboles en todo el país. Eso, eso, la siembra de árboles es lo que nos va a ayudar a recuperar nuestros acuíferos, nuestros mantos acuíferos y otras prácticas sustentables, como por ejemplo aprender a reusar el agua. O sea, ya no podemos seguir bañándonos como nos bañábamos. Ahora hay que ocupar el agua que cae en la regadera para otras cosas, hay que aprender a reusar el agua. Ya hay que dejar de lavar el carro como lo hacíamos con manguera, con una cubeta de agua nos puede alcanzar y muchas prácticas más. Y hay que dejar de… bueno, ya se están llevando a cabo acciones contundentes. Este gobierno frenó que se instalara una planta cervecera en Baja California, creo que se llamaba Constellation, porque los habitantes de Baja California estaban implorando que no siguieran dándole a estas empresas privadas el manejo de este líquido vital, porque a la población le está haciendo falta para el consumo mínimo, para su subsistencia. Entonces, yo pensé, y les pido a todos que me acompañen en esta iniciativa que lancé, pensé, que nosotros tenemos que generar el marco jurídico para apoyar a las familias, para que puedan instalar al interior de sus hogares sistemas de captación de agua de lluvia. Creo que podemos apoyar a las familias de varias maneras y eso lo vamos a estudiar cuando tengamos una mesa de trabajo en este sentido, como lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México está apoyando para que la gente pueda implementar estos sistemas y de esa manera hacer un manejo más sustentable de este vital líquido. Bueno, voy a leer brevemente. Pues el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural y no sólo como un bien económico. En algún momento ya la sociedad tiene que dejar de pensar en el agua como negocio. No podemos seguir pensando en el agua como negocio. Hay que aprender a manejar el agua de una manera responsable y sustentable, porque una gota de agua vale más que un saco de oro para un hombre sediento. Hoy decían, bueno, ya ustedes se van a quedar con el manejo del agua. Ahora, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que aprender. Y por eso me hubiera gustado que vengan los compañeros de CAPA hoy para empezar a sensibilizarse. Pero seguramente van a ir al de Cancún, porque la segunda edición del foro es en Cancún, en la Universidad del Caribe, el viernes a las 10 de la mañana, este viernes 23, para que entendamos que no es nada más quedarse con el agua, es también ver cómo la vamos a manejar, ya no como antes. Hay que optimizar, optimizar este recurso que es el más valioso para la vida humana y ya verlo en otro sentido. El gran reto que tenemos nosotros enfrente es la construcción de una gobernanza del agua. Eso es lo que nos viene, ¿eh? Hay que prepararnos. La gobernanza del agua basada en el interés social o público que considere equidad, justicia, inclusión, participación e innovación en todas las etapas de la política pública, lo que implica un entendimiento de las formas en las que se construyen socialmente las escalas espaciales del territorio y los hidropaisajes. Por ello es que el día de hoy les propongo adicionar el capítulo quinto con 10 artículos a la Ley para el Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Quintana Roo y así mejorar las condiciones de acceso al agua de la población en viviendas marginadas y con elevada escasez de agua y aumentar la adopción de políticas públicas que reduzca el flujo de agua a los drenajes. Se disminuye a la cantidad de energía para bombear y transportar agua a las viviendas y sobre todo el contribuir a la no sobreexplotación del acuífero y a su recuperación al reducir la demanda. Esto a través de la provisión e instalación de sistemas cosechadores de lluvia en viviendas y obras públicas y la creación del Fondo de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia, mismo que sería administrado y operado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo con acciones que estarán promoviendo los derechos al agua y a una vida digna. Y bueno, por la casa hemos de empezar. Yo les voy a pedir a todos ustedes que antes de concluir este ejercicio legislativo pudiéramos construir aquí en esta sede del Congreso un tanque receptor de agua de lluvia y un sistema para captar el agua de lluvia para que nunca nos falte agua en los baños, para que nunca nos falte agua para lavarnos las manos, para esas cuestiones esenciales, para la salud, para la vida humana, para darle el ejemplo a nuestros niños. Porque fíjense que los más afectados, los más vulnerables, cuando el agua escasea al interior de los hogares son las criaturas, son los niños. Los niños son los que más padecen cuando hay falta de agua. Entonces, como el buen juez por la casa empieza, yo exhorto a todas las secretarías, no sé cuántas secretarías tenemos, pero hoy, por ejemplo, le agradezco mucho a Oguet, a la secretaria de Medio Ambiente, que nos mandó un hermoso mensaje, el cual escuchamos. Le voy a pedir a Oguet que me ayude a que veamos a que todas las secretarías y todas las escuelas públicas y todos los espacios que sean susceptibles de llevarlo a cabo, empecemos a implementar estos sistemas desde nuestros techos para captar el agua de lluvia y así contrarrestar todo ese mal servicio que hemos tenido y todo ese mal abastecimiento de agua que hemos tenido los quintanarroenses. Ya no hay que quedarnos cruzados de brazos. No vamos a esperar la burocracia, ni los papeles, ni los tribunales, ni no sé qué. Nosotros, en nuestras casas, vamos a poner sistemas para cosechar el agua de lluvia y así no tener que depender exclusivamente de los que ya sabemos que han hecho un muy mal manejo de este vital líquido. Entonces, ojalá, perdón por ejemplo, pero bueno, yo quiero compartir lo que viví. Cuando trabajé en el Senado, nosotros ayudamos a que en muchos edificios de la Ciudad de México hubiera huertos en los techos. Nos movimos en ese sentido, la cultura de hidroponía. Lo hicimos en los edificios, o sea, metimos una iniciativa a los senadores de mi proyecto político, que ya saben cuál es, metimos una iniciativa para que los edificios públicos tuvieran azoteas verdes, techos verdes, y logramos que varias edificios, varias secretarías implementaran las azoteas verdes e implementaran la hidroponía e implementaran los jardines y la cosecha de algunos frutos. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí, empezar con el agua. Este tipo de acciones que van a empezar a cambiar la forma como los terrícolas, no quiero decir mexicanos porque es un tema del planeta, como los terrícolas, hemos manejado este líquido vital. Ya tenemos que aprender a optimizarlo. Así como los pobres osos polares ahora viven en un metro cuadrado en los glaciares. Antes vivían en una extensión gigantesca, pero se ha ido haciendo más chiquita. Nosotros tenemos que aprender a bañarnos con poquita agua, a no desaprovechar el agua cuando nos estamos lavando los dientes, a cerrarle. En todos los sentidos hay que optimizar este vital líquido, que a nadie le falte, que ningún hogar quintanarroense y seamos solidarios si alguien no tiene agua. Es como hoy planteaba Maritza, que le agradezco tanto su participación en el foro. Dice Maritza, me enteré que hay bancos aquí que tienen concesión, que tienen acaparado el sistema de agua. O sea, que ahí en las regiones, en Cancún, les falta agua a la gente, pero hay un banco que tiene una concesión. Sí, no quería decir el nombre para no hacerle más propaganda, pero está bien, no importa. Fíjate, o sea, cómo va a ser que algunas cuantas empresas privadas acaparen el agua y la población sufriendo por la falta de agua. O sea, que tenemos que meter orden. Nos espera un arduo trabajo, sinceramente se los digo. Ok, vamos a tener la rectoría del agua como se tuvo antes y como debe de ser. Los gobiernos no deben de perder nunca, los estados no deben de perder nunca la rectoría del agua. Las decisiones las debe de tomar el estado porque es un bien para beneficio de las poblaciones, no es un bien para hacer negocio. Es un bien para suministrar el líquido que de manera importantísima hace que la vida exista. luego entonces les pido se sensibilicen y nos apoyen, bueno, me apoyen y apoyen a los expertos que hoy me acompañaron y a los estudiantes que también estamos en el mismo sentido para que empecemos todos a generar este efecto multiplicador entre nuestros representados. Vamos a hablar con la gente en la calle, vamos a organizar, igual que en la Ciudad de México, comités de cuidado del agua. Ya no tanto los comités de la otra cosa que también hacemos, pero también hay que hacer comités de cuidado del agua. Territorialmente hablando, hay que promover que entre todos el mejor aprovechamiento de este líquido. Ahora vi en el periódico que ahora se están capacitando las mujeres para hacer plomeras a una iniciativa de nuestro presidente y qué bueno porque ¿qué creen? Mucha del agua se va por las fugas, se desperdicia muchísima agua en fugas. Tenemos que todos denunciar rapidísimo cuando hay fugas y si no viene alguien a repararla, nosotros tenemos que repararla y no hay que permitir que perder una sola gota de este vital líquido. Entonces, pues yo me siento contenta de que hoy insertamos en el menú, en la agenda de esta legislatura este tema tan importante. Nosotros necesitamos en breve estar preparados para el manejo de este vital líquido y hacerlo de la mejor forma y desde luego sustentablemente para estar acorde a los compromisos de nuestra nación que a nivel internacional ha adquirido y porque desde luego o lo hacemos o lo hacemos todo lo demás puede venir siempre y cuando tengamos agua de inicio. Pues muchas gracias. 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 Gracias.